Neuropatía. Fallece repentinamente el hijo de Carmen Borrego a causa de esta grave enfermedad. Carmen Borrego no se puede quedar tranquila y aunque increíble que parezca, esta señora ha vendido en exclusiva a la revista Lecturas, la grave enfermedad que padece su hijo. José María Almoguera, el nieto de María Teresa Campos, sufre una enfermedad conocida como el síndrome de Brugada. Esta enfermedad de origen genético, puede causar en los casos más graves la muerte súbita, por lo que en muchos casos se opta por la implantación de un desfibrilador, como es el caso del hijo de Carmen Borrego, quien fue diagnosticado a los 23 años, y hasta ahora a sus 32 años ha vivido una vida muy controlada, pero aún así todo normal dentro de lo que cabe. Lo que se debe tomar en cuenta en este asunto, es la total y absoluta falta de sentimientos por parte de Carmen Borrego, al vender esta historia de su hijo, para ganarse unos centavos, justo cuando éste está de luna de miel con su esposa. Es muy probable que cuando regrese su hijo, le pase factura a su madre, por esta sobreexposición a la que lo está sometiendo tanto a él, como a su esposa, la cual ya se ha llevado unos chascos por parte de las redes sociales y su físico.